Bienvenidos a la Escuela de Negocios del Futuro. Bienvenidos a la Escuela de Negocios del Futuro. NEXT representa para mí una oportunidad. No solo es a nivel profesional, sino también es de crecimiento humano. Madrid está llena de oportunidades. He elegido estudiar Máster de Ciberseguridad en NEXT porque es la escuela más avanzada en nuevas profesiones. Profesionales de reconocido prestigio se encuentran en NEXT International Business School. Las visitas a empresas han sido una de las partes del Máster que más me han aportado. Poder conocer el mundo de la empresa desde dentro es una gran oportunidad, como por ejemplo Inditex, Banco Santander, Indra o Telefónica. Esta conexión entre la universidad y la empresa es uno de los valores que diferencian a NEXT. ¡Suscríbete al canal! ¡Suscríbete al canal!